El amor como un cóndor bajará, mi corazón volvillará, después se irá. La luna en el desierto brillará, tú vendrás, solamente un beso me dejarás. ¿Quién sabe mañana dónde irás? ¿Qué harás? ¿Me pensarás? Yo sé que nunca volverás, más pienso que no viviré como poder. La angustia y el dolor me dejarán, mi corazón sufrirá y morirá. El amor como un cóndor volará, partirá y así nunca más regresará. ¿Quién sabe mañana dónde irás? ¿Qué harás? ¿Me pensarás? Yo sé que nunca volverás, más pienso que no viviré como poder.